Rodrigo, buen día. Bueno, en Cazón, ¿equipo preparado ya para el Dakar? Estamos todos listos, el equipo Caballero Rail Service de Chile, brindando servicio aquí por primera vez a dos clientes argentinos. El primero es Jorge Lacunza de Salavillo, el piloto más joven del Dakar 2015. Un orgullo tenerlo en nuestro equipo, ya que yo también fui piloto y corrí el Dakar, lo terminé con 20 años y en su minuto también fui el piloto más joven sobre una KTM. Así que me enorgullece harto que el piloto argentino te estén brindando apoyo y ojalá que le vaya excelente porque pinta para ser de los buenos. ¿Cuáles son los pasos desde aquí? ¿Cuándo van a Buenos Aires? ¿Cómo son los tiempos? Bueno, el día 31.30 se está sacando toda la mercadería que viene del barco desde Europa y nosotros los sudamericanos también llegamos con la misma fecha. Y el día primero, dos y tres ya empiezan las verificaciones técnicas y administrativas para todos los competidores, para dar partida al Dakar el día 4 de enero del 2015. ¿Y qué es brindar el servicio de asistencia? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, Caballero Real Servi es una empresa de Chile que trabaja en toda Sudamérica, en Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Y bueno, nosotros ponemos todo lo que es el capital humano, lo mecánico, la logística y la infraestructura. Y a su vez también alquilamos motos, como es la que le arrendamos esta vez a Jorge Lacunza, que es una KTM año 2014. ¿Y cómo están equipados? ¿Qué es lo que llevan hacia...? Bueno, la infraestructura nuestra es un camión Scania 6x6, que cuenta con toda la infraestructura de taller, carpas, y compresor, generador, herramientas, para dar una atención en carrera y todos los días armando un paddock para poder trabajar y hacer la mecánica de las motos. Complicado algunos tramos, ¿no? Muy complicado. Sí, bueno, la parte argentina lo complicado es que hace mucho calor, pero bueno, ya estamos acostumbrados y cada vez que vengo a Argentina estoy feliz porque ya entrar en el mercado argentino y poder arrendar dos motos a dos clientes para mí es fenomenal. Bueno, muchísima suerte. Muchas gracias.